Hola Miguel Ángel, soy Tomás Andrade, mi código banner es 00330761 y este es el blog número 2 individual con el tema de cuál es la función de los compuestos orgánicos como amortiguadores en mis productos. Esto va para la clase de química orgánica básica con el NRCD4320. El video va a estar dividido en tres partes principales. La primera es una introducción a los amortiguadores químicos. ¿Qué es un amortiguador químico? Un amortiguador químico, también conocido como buffer, es una solución que puede resistir cambios en el pH cuando se le agregan ácidos o bases. Los amortiguadores son importantes porque pueden prevenir cambios drásticos en el valor del pH o nivel, lo que puede ser perjudicial para muchos procesos biológicos y químicos. Los amortiguadores se componen de un ácido débil y su base conjugada, o por el contrario de una base débil y su ácido conjugado. Estas soluciones pueden neutralizar tanto ácidos como bases, lo que les permite mantener el pH de una solución en un nivel estable. Las soluciones buffer son utilizadas en muchos procesos biológicos y químicos, incluyendo la producción de alimentos, la fabricación de productos farmacéuticos, la investigación científica, entre otros. Algunas características importantes de los amortiguadores químicos son las siguientes. La primera es la capacidad de amortiguación. La capacidad de amortiguación de un buffer se define como la resistencia a cambios en el pH, el cual depende de la concentración de ácido débil y su base conjugada, o de la base débil y su ácido conjugado. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la concentración de estas sustancias, mayor será la capacidad del buffer para resistir cambios en el nivel del pH. La segunda es el rango del pH efectivo. El rango del pH efectivo de un buffer es el rango en el que el pH puede resistir cambios significativos. Este rango depende del pKa, del ácido débil o la base conjugada, que se utiliza para hacer el buffer. Y la última característica es la compatibilidad con otros compuestos. Esto quiere decir que algunos compuestos pueden interferir con la capacidad del buffer para resistir cambios en el pH. Por lo tanto, es importante elegir un buffer que sea compatible con los otros compuestos presentes en la solución que se va a utilizar. La segunda parte son ejemplos de amortiguadores químicos en productos de uso general y variado. Algunos de los usos generales de los amortiguadores químicos están presentes en diferentes industrias o mercados. El primer uso que se va a mencionar es la producción de alimentos. Los amortiguadores se utilizan en la producción de alimentos para garantizar que los alimentos sean seguros para el consumo humano. Esto mediante los amortiguadores químicos al mantener el pH de los alimentos dentro de un rango seguro para su consumo. También se utilizan en la fabricación de productos farmacéuticos. Los compuestos orgánicos se utilizan en la fabricación de productos farmacéuticos para garantizar que los medicamentos sean seguros y efectivos. Esto, al igual que en el punto anterior, ayuda a mantener el pH de los medicamentos dentro de un rango seguro para su uso. Y, por último, se presenta la investigación científica. Los amortiguadores químicos o las soluciones buffer son utilizadas en muchos procesos biológicos y químicos, incluyendo la investigación científica. En este campo, los amortiguadores se utilizan para mantener el pH de soluciones estables durante experimentos que involucran reacciones químicas. Estos son particularmente útiles en la investigación biológica, donde se utilizan para mantener el pH de soluciones que contienen células y tejidos vivos. Además, estos también pueden ser utilizados en técnicas más específicas, como la cromatografía líquida y la electroforesis de ADL. Esto para separar y analizar moléculas biológicas, como proteínas y ácidos nucleicos. El tercer punto son los ejemplos de amortiguadores en productos de uso cotidiano. Algunos de los usos cotidianos de los amortiguadores químicos son, como ya se mencionó, los productos farmacéuticos. Otro punto son los alimentos. Y otro punto que no se mencionó son los productos cosméticos. En este campo, los compuestos orgánicos como amortiguadores se utilizan en la producción de estos, como shampoos, cremas, hidratantes y otros. Ya que estos ayudan a mantener el pH dentro de un rango seguro para su uso. Además, también se presentan en productos de limpieza del hogar. Estos también se utilizan como en productos detergentes y limpiadores multiusos. Y el último punto que también es importante es un ejemplo de los amortiguadores químicos en productos de limpieza de uso cotidiano y los amortiguadores dentro de mi carrera. El primer punto de productos de limpieza se puede encontrar agentes amortiguadores dentro del detergente TIDE, el cual es una marca popular de detergentes para la ropa que contiene amortiguadores químicos. También se presenta en el limpiador multiusos LISOL, cual es una marca popular de limpiador multiusos que contiene amortiguadores. Y por último, el limpiador multiusos Mr. Clean. Ahora, con respecto a los amortiguadores en mi carrera, yo he podido utilizarlos en la materia de biología molecular, en donde he practicado la técnica de electroforesis de ADN, en los cuales los amortiguadores químicos se utilizan para mantener el pH de una solución estable. Y esto hace que se prevengan cambios drásticos que puedan afectar la inmigración de las moléculas de ADN. En este caso, la electroforesis se utilizó para comprobar la concentración y calidad del ADN extraído. Los amortiguadores más comunes utilizados en la electroforesis de ADN son el TAE, trisacetato eta, y TBE, trisborato eta. Estos amortiguadores contienen guiones que pueden neutralizar los ácidos y bases que se producen durante la electroforesis, lo que ayuda a mantener el pH de la solución dentro de un rango seguro para su uso. Gracias.